Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro Aprovechando que fui a Madrid, fui a ver el Museo del Prado Que no me di tiempo a acabarlo porque estuve un par de horitas Y solo me dio tiempo a ver la parte de abajo y no todo Y aprovechando esa visita, pues me leí El maestro del Prado y las pinturas proféticas de Javier Sierra En este caso es del Editorial Círculo de Lectores Tiene trescientas, si no me equivoco, trescientas veintiún páginas Lo digo exactamente, trescientas veintidós Y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y luego os voy a dar mi opinión Dice, un libro asombroso, solo así puede definirse lo que el autor de la cena secreta confía ahora a sus lectores Esta aventura se inicia en 1990 Cuando Javier Sierra tropieza las galerías del Museo del Prado Con un misterioso personaje que se ofrece a explicarle las claves ocultas de alguna de sus obras maestras Visiones místicas, anuncios proféticos, conspiraciones, herejías y hasta mensajes que parecen llegados del otro lado Inspiraron a maestros como Rafael, Tiziano, el Bosco, Juan de Juanes, Botichere, Pruger o el Greco Y según ese inesperado maestro, lo que todos ellos dejaron escrito en sus pinturas Es tan sobrecogedor como revolucionario Learlo como la mejor de las novelas Mientras descubro un lado de la cultura pictórica europea que ni imaginaba Bueno, a mí es un libro que me ha enganchado Me lo he leído en una tarde En un par de horas o tres como mucho Cabe decir que es muy ameno Ya que a la vez que te va contando una historia No es lo típico de cuadro, explicación, cuadro, explicación No, va todo imbuido en una historia de tipo intriga Y a la vez nos va explicando cuadros Y nos los reproduce en el libro para que los podamos leer Como por ejemplo veis aquí este O tenemos también el jardín de las delicias aquí Os lo abriré de esta manera Y a través del libro nos va explicando poco a poco un poco los cuadros El cómo se pueden leer Cosas que si no sabes no te vas a fijar Y es un libro que recomiendo muy bien Si vas a ir al museo sobre todo para leértelo antes Y llevártelo O haber hecho anotaciones para llevártelo Porque así los cuadros los vas a entender mejor Yo tuve la suerte que alguna de las cosas del libro de los cuadros Ya lo sabía Con lo cual los pude ver de otra manera Pero bueno También se puede leer si no vas a visitar el museo A mí me ha encantado porque yo os digo Aparte de que me encantan las cosas poco ocultas en los cuadros Que no se ven a simple vista También me ha gustado mucho la historia Es un entramado de intriga, thriller, con cosas ocultas De hecho hay amenazas como de muerte por el camino Con lo cual un libro totalmente recomendable Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Le deis a me gusta Y os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí